Aunque en un principio se dijo que Luis Díaz no volvería sino hasta el próximo año de su lesión de rodilla, todo parece indicar que la recuperación va mejor de lo esperado y lo veríamos de regreso en las canchas antes de que se acabe este 2022. Fútbol Insider publicaba la siguiente nota. Liverpool espera que Luis Díaz regrese antes de lo esperado. El delantero de 25 años avanza a buen ritmo en su recuperación. Liverpool confía en que Díaz volverá a entrenar unas semanas y podrá jugar un papel completo en su campo de entrenamiento de mitad de temporada en Dubái durante la Copa del Mundo. Si esto pasa así, el cuerpo técnico de los Reds espera que Lucho sea titular al reanudar la temporada el 26 de diciembre en el Boxing Day, cuando Liverpool enfrente al Aston Villa. Una muy buena noticia, aunque si Luchito no llega a recuperarse del todo de su lesión y cayera en un problema repetitivo, como el que han tenido muchas de las figuras de nuestra selección, perfectamente se podría retirar y ser cantante. O bueno, al menos eso es lo que dice Darwin Núñez. No, sí, se fue el carajo. Si no fuera a jugar de fútbol, podría ser cantante. Nos quedamos en Inglaterra, pues, aunque está siendo muy resistido por alguna parte de la afición y exjugadores, Davinson Sánchez sigue luchando por recuperar su nivel y además tiene el respaldo de su técnico que en rueda de prensa lo defendió a él y a otros de sus compañeros. A veces es difícil entender por qué suceden algunas situaciones. Son muchachos y jugadores realmente buenos, pero a veces pierden la confianza con facilidad. Tenemos que intentar trabajar en ese aspecto. Pasamos rápidamente a España, donde la prensa asegura que el Tigre Falcao debería reincorporarse a los entrenamientos hoy o mañana si quiere llegar a tener minutos en el partido el próximo lunes contra el Real Madrid. Sin embargo, el club no ha dicho nada de su recuperación y solamente podemos esperar. Nos vamos a nuestro país, pues, como se está volviendo costumbre, Ramón Gesurún, presidente de nuestra federación de fútbol, volvió a dejar grandes declaraciones. Esta vez aprovecho para criticar a los medios de comunicación, aunque eso sí, en redes se dice que parece tener unos traguitos encima. Véanlo ustedes mismos, cracks. Ojalá ustedes la prensa apoye, porque solamente apoyan cuando es el partido final. Aquí hay que hacer un mea culpa de todos, pero no mea culpa tanto. Apoyar, arrollar, arropar, acompañar. El fútbol femenino en Colombia es una gran realidad y vamos a seguir apoyándolo. Esta mañana, titulares, les contamos algunas reacciones de los técnicos a su clasificación o eliminación de los cuadrangulares en nuestra liga, pero no los abarcamos a todos. Así que esto fue lo que dijo Alexander Guimaraes tras lograr la clasificación con América. Quiero expresar mi alegría por haber conseguido algo que mucha gente decía que este grupo de jugadores no lo podía hacer. Nosotros sabíamos muy bien que el empate para nosotros era un resultado positivo, por lo tanto había que planificar el juego basado en ese aspecto, pero no salimos a empatar, salimos a controlar el juego. Y aunque ya conocemos dos grupos de los cuadrangulares, este miércoles se juega el partido de vuelta de la final de Copa entre Millonarios y Junior. Por eso Andrés Ginás, central de los azules, comentó esto en el canal que no debe ser nombrado sobre lo importante que fue el partido de ayer. Y claro, también era el partido muy importante ayer por eso, porque es diferente entrar a una final después de ganar y clasificar a después de perder y quedar eliminados. Entonces sabíamos que lo de ayer era un partido muy importante y bueno, el del miércoles es una final y claro que estamos muy motivados. El exjugador y técnico Mastaza Merlo defendió a Ben Cardona diciendo que es un jugador fenomenal y que le daría una nueva oportunidad en Racing. Los conciertos de Bad Bonilla en Medellín y Bogotá podrían hacer que los partidos de las fechas 5 y 6 de los cuadrangulares cambien de fecha. Los directivos de Nacional no tienen ni idea de dónde están parados, ni la institución que representan, dijo Francisco Poronda, exjugador de Nacional. Nicolás Hernández y Luis Orejuela fueron subcampeones de la Copa Libertadores con Paranaense tras perder la final con Flamingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!